Hola, soy Andrea Giralde Salles y te doy la bienvenida al segundo vídeo de ideas claves de la unidad 1 de esta experiencia de aprendizaje sobre habilidades para la vida y alfabetización emocional en contextos educativos. El propósito de este vídeo es el de presentar brevemente las siete habilidades seleccionadas para este curso. Decía William Shakespeare que de todos los conocimientos posibles el más sabio y útil es conocerse a sí mismo. El autoconocimiento es la primera aptitud de la inteligencia emocional y en general un requisito esencial para proponerse cualquier cambio, puesto que si alguien no logra conocerse a sí mismo, tomar conciencia de sus fortalezas y debilidades, sus estados de ánimo o sus pensamientos, difícilmente podrá controlar sus reacciones y encaminar sus acciones a la obtención de resultados diferentes. Sin esta habilidad tampoco podrá comprender bien las emociones o los comportamientos de las personas que le rodean ni actuar con eficacia en sus relaciones interpersonales, todo lo cual resulta esencial en la vida, los estudios o el trabajo. Todas las personas creemos que nos conocemos en profundidad, sin embargo no siempre es así. Cuanto mayor sea nuestro nivel de autoconciencia y mejor lleguemos a conocernos, más control tendremos sobre nosotros mismos y nuestras decisiones, así sobre como aquellos ámbitos en los que deseamos cambiar o aquellas capacidades que necesitamos desarrollar. De ahí que la autoconciencia y el conocimiento de sí mismo estén en la base de todas las habilidades para la vida. Además de la autoconciencia y el conocimiento de uno mismo, base para la construcción de cualquier habilidad, a lo largo de este curso trataremos de otras seis habilidades para la vida. Manejo de emociones y sentimientos, adaptabilidad, optimismo, empatía, escucha activa y comunicación empática. Aunque seleccionarlas no ha sido tarea fácil, creemos que estas son habilidades especialmente importantes para quienes trabajamos en contextos educativos. A continuación las presentaremos y explicaremos brevemente en qué consiste cada una de ellas. Nuestras emociones y sentimientos están constantemente enviando señales, aunque no siempre somos conscientes de ellas o les prestamos la debida atención. Sin embargo, aprender a navegar por el mundo de las emociones y los sentimientos, logrando una mayor sintonía con el propio mundo afectivo y el de los demás, es la clave para el bienestar y el desarrollo de la mayoría de las habilidades intra e interpersonales. De ahí que el manejo de emociones y sentimientos sea una de las primeras habilidades de las que trataremos en este curso. La adaptabilidad supone la capacidad de modificar nuestras propias ideas, emociones y comportamientos a fin de lidiar con situaciones o eventos nuevos, variables o inciertos. Algunas investigaciones sugieren que dada la naturaleza cambiante de su tarea, los docentes más flexibles y adaptables tienen un mayor bienestar y compromiso con su trabajo, a la vez que sus estudiantes obtienen mejores resultados. Tanto para el profesorado como para el alumnado, ser flexibles, adaptables y ágiles es hoy más importante que nunca, puesto que la realidad cambia a una velocidad vertiginosa y algunas respuestas que hace poco parecían adecuadas o eficaces, hoy pueden no serlo. ¿Ves el vaso medio lleno o medio vacío? Desarrollar y mantener una actitud positiva ante las adversidades o las dificultades es sin duda una ventaja tanto a la hora de aprender como a la hora de enseñar. Generar y radiar buena voluntad y energía positiva otorga una ventaja frente a quienes solo ven las dificultades. El optimismo nos permite pensar que casi todo es posible y que todos podemos aprender y mejorar. La empatía es la capacidad de entender realmente lo que alguien está experimentando y de ponerse en su piel o en sus zapatos. Implica, según Carl Rogers, vivir nuestras relaciones siendo nosotros mismos y percibiendo a los otros por lo que son, con aceptación y sin introducir elementos subjetivos. Rogers estaba convencido de algo que luego se ha podido comprobar a través de distintas investigaciones, que cuando las personas son aceptadas y apreciadas, tienden a desarrollar cariño y aprecio hacia sí mismas. ¿Podemos imaginar lo importante que es esto para los estudiantes que habitan nuestras aulas? ¿Les aceptamos como son y les apreciamos? ¿Qué efecto genera esto en la formación de su autoconcepto? ¿Cómo sería el mundo si desde pequeños los niños y las niñas pudiesen desarrollar la empatía? A la mayoría de las personas nos gusta sentirnos escuchadas. Sin embargo, cuando conversamos es frecuente pensar más en lo que vamos a decir que en lo que el otro está diciendo sin darnos cuenta de la importancia de la escucha en la comunicación. Sin escucha no hay posibilidad de entendimiento. ¿Cuántas veces decimos no me estás escuchando cuando en realidad queremos decir no me estás entendiendo? ¿Cuántas veces das por sentado que sabes de qué te están hablando? ¿Cuántas veces supones lo que te van a decir? ¿Cuántas veces interrumpes durante una conversación? ¿Cuántas veces asumes que lo que le pasa al otro es lo mismo que te pasó a ti? Tal vez todos los miembros de la comunidad educativa deberíamos hablar menos y escuchar más. Finalmente, hablaremos de comunicación empática. ¿Has observado alguna vez cuántas conversaciones mantienes a lo largo de una jornada escolar? Piensa, por ejemplo, en el aula, las tutorías, las reuniones, pero también en los encuentros, en los patios o en los pasillos. ¿Crees que todas esas conversaciones son empáticas? ¿Por qué sí o por qué no? La comunicación empática es la base de las relaciones humanas exitosas en cualquier ambiente y contexto y la escuela es, sin duda, uno de ellos. De ahí el interés por tratar de esta habilidad en este curso. Ahora que te has familiarizado con las siete habilidades para la vida de las que trataremos en esta experiencia de aprendizaje, ¿cuál crees que es tu grado de desarrollo o dominio en cada una de ellas? Más adelante, en esta misma unidad, te invitaremos a reflexionar sobre esto, tanto a nivel personal como profesional. Además, te animaremos a pensar en una acción concreta que puedas iniciar y poner en práctica. ¿Preparada? ¿Preparado?